Hola, soy Sandra Anonso y hoy voy a daros unos consejos sobre cómo afrontar una bajada. La bajada es muy importante, sobre todo para gente que no sube mucho, como yo, porque te salva la vida. Al final el ciclismo, sí, subir, subir es muy importante, pero bajar también lo es porque te puede recortar distancias, te puede hacer una bajada cómoda, técnica, con flow, por así decirlo, te puede ayudar a descansar un poco, a recuperar, te puede incluso coger hueco, coger distancias, o sea, una persona que baje bien puede incluso soltar a un pelotón. O sea, yo creo que es algo que no se entrena tanto, igual últimamente un poco más, pero creo que es realmente importante en una carrera porque igual que se sube, se baja. Bueno, normalmente para trazar en curvas yo suelo agarrarme de abajo porque al final es cuando el eje, o sea, el centro de gravedad del cuerpo, perdón, baja un poco y es cuando mejor se traza, o sea, vas más equilibrado en la bici y la trazada es mucho más cómoda, puedes tumbar más, sin arriesgar obviamente, pero puedes tumbar bastante más. También es una posición bastante aerodinámica, aunque es verdad que está estudiado que más aerodinámica es agarrado de aquí y así, pero esto lo uso más para cuando son más rectas, o sea, bajadas totalmente rectas. Como he dicho, a la hora de trazar es bastante más cómodo y más, como que entras más a la curva agarrada de aquí. De la parte de abajo yo me agarro de aquí, pues para tener siempre el freno a mano, porque es muy importante también. Sí que es verdad que en otras ocasiones me agarró de aquí, pero en una bajada no. También tengo aquí los cambios, o sea, que también es un sitio cómodo para arrancar de las curvas, porque al entrar en una curva subo algún piñón y al salir a arrancar los bajo para coger esa arrancada. Cuando la curva la trazamos hacia la derecha, el pedal derecho va arriba, porque a la hora de tumbar tiene peligro pues de que toquen el suelo y viceversa, cuando trazamos a la izquierda, el pedal izquierdo lo subimos. Es importante también porque a veces no lo pensamos y un toque en el asfalto puede dar un susto. Bueno, espero que os hayan servido todos estos consejos y bueno, ojalá que los pongáis en práctica y que bajéis muy bien.